La cinco, creo, ¿no? Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Pondieron hacia mí Y sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que en mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Saber Saber Que me olvidaste Pensar Pensar Que en mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Y si vivo cien años Cien años Cien años Pienso en ti Pienso en ti